Materiales Dos espejos pranos Un compás Un transportador Una figura Lápices, lapicedos Y prumones Primero con la ayuda de un compás Trace un círculo Después con la ayuda de un prumón Remarqué el círculo Primero fui abriendo los espejos Hasta que me dieran Un máximo de nueve figuras Después lo fui cerrando poco a poco Hasta el punto de inicio Y también hasta donde me quedaban Solamente tres figuras Y así me quedó el expedimento Con espejos Pasó lo que pasó Porque nosotros cuando nos vemos el espejo Nos reflejamos a sí mismos Es como si fuera un crón de nosotros Ahora es lo mismo si pusiéramos Con dos espejos Es lo que pasó aquí Solo que se creó un bucre infinito Con la figura Cosa que al mío Nada más llegó al nueve Pero si lo pongo en un cierto ángulo Va a llegar a ese bucre infinito Es por eso que mi mono Se duplicó y se duplicó Hasta nueve veces Y puede ser hasta más Millones infinitamente